Desde morro, estoy puesto pa'l topón Con la bendición de Dios llegará el primer millón No estoy solo, tengo hermanos que le saltan De respuesta inmediata, ninguno me da esperanza Ya tú ves el rollo, estoy puesto pa' lo mío Soñando en hacerme mío, hay visiones de morrío Y ni modo, muchas veces he caído Sé que ha dolido, a mis querer los vendidos Ya tú ves el rollo, estoy puesto pa' lo mío Soñando en hacerme mío, hay visiones de morrío Y ni modo, muchas veces he caído Sé que ha dolido, a mis querer los vendidos Mucha gente que le di la mano, pero pagó con traición Me llamó más de una vez hermano, demostró ser un bocón Todos quieren ser el primero, pero voy por el dos Soñando en hacer lo mío, ya mejor tú vences el show Al lado de mi princesa, nada le va a faltar Motado en la mamalona, dando el rol por el lugar Todo con dedicadeza, sé que tiene que llegar Echándole chingazos voy a coronar Al lado de mi princesa, nada le va a faltar Motado en la mamalona, dando el rol por el lugar Todo con dedicadeza, sé que tiene que llegar Echándole chingazos voy a coronar Desde morro, estoy puesto pa'l topón Con la bendición de Dios llegar al primer millón No estoy solo, tengo hermanos que le saltan De respuesta inmediata, ninguno me da esta edad Ya tú ves el rollo, estoy puesto pa' lo mío Soñando en hacerme mío, hay visiones de morrillo Y ni modo, muchas veces he caído Sé que ha dolido, a mis querer los bendigo Ya tú ves el rollo, estoy puesto pa' lo mío Soñando en hacerme mío, hay visiones de morrillo Y ni modo, muchas veces he caído Sé que ha dolido, a mis querer los bendigo Todo con la bendición de Dios Sé que llegaré pa' donde voy Pa' comprarle a mi jefe a un cantón Y a mi jefe un camionetón Que a mi familia no le falte nada Conozco el camino y las coordenadas Me mantengo real con toda la plebada Y no cambiaré por nada Que a mi familia no le falte nada Conozco el camino y las coordenadas Me mantengo real con toda la plebada Y no cambiaré por nada SKOE SKOE